Y el sueño vivía en medio de mi espíritu Una habitación de maderas en penumbras En uno de los rincones del trópico Que a veces me volvía dentro de mí Y visitaba el sueño de estatua eternizada En pensamientos líquidos, un gusano blanco Retorciéndose en el amor, un amor desbocado Un sueño dentro de otro sueño Y la pesadilla inmersida, crecerás Dejarás atrás las imágenes del dolor Y del laberinto No olvidarás, pero en aquel tiempo Crecer hubiera sido un crimen Estoy aquí, dije, con los perros románticos Y aquí me voy a quedar Estoy aquí, dije, con los perros románticos